Pérez de toda honra Mi Señor, Tú eres mi delicia y de mi ser Pagando mis pecados y traiciones Sufriste esta agonía y a la cruz Pagando mis pecados y traiciones Sufriste esta agonía y a la cruz La gente no comprende mi Jesús Todos los que pagaste tú por mí Te pido por piedad los perdones Confiando en tu poder vivo en Jesús Te pido por piedad los perdones Confiando en tu poder vivo en Jesús Yo canto alabanzas para ti Me dices vida eterna estando en ti Por gracia, mi Señor, Tú me has salvado Elevo adoraciones sólo a ti Por gracia, mi Señor, Tú me has salvado Elevo adoraciones sólo a ti Por gracia, mi Señor, Tú me has salvado